Estamos en nuestra agenda Canal 2 Visión Canaria. Hoy nos encontramos con dos grandes artistas, Horacio y Piero. Han estado en certamen de concursos de canto, de música, han estado en montones de lugares que vamos a dejar que ellos nos cuenten. ¿Cómo estás Horacio? Hola Silvia, ¿cómo estás? Y a toda la teleaudiencia. Estamos muy contentos de estar acá contigo y bueno, compartiendo un ratito. Muchas gracias. Bueno, Piero, contanos, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, estoy muy bien. Estamos trabajando un montón, por suerte, haciendo un montón de cosas. Y bueno, tranquilo, arrancando la finalización del año, ya parece mentira, ¿no? Un gusto, la verdad, estar acompañándoslo en este programa que hace tiempo que estábamos coordinando y ahora se pudo dar. Bueno, cuéntenos, ¿en cuántos certamen estuvieron? Bueno, estuvimos en el Got Talent, Got Talent Uruguay. Creo que fue el único certamen que estuvimos, ¿no? Hacía como dúo juntos, fue en ese. ¿Y la voz? ¿Por qué no? No, la voz no nos da la voz. Tendríamos que trabajar un poquito con eso, pero nos gustaría igual hacer en algún momento, cantar a dúo, quisiéramos anotarnos en clase de canto. Ahora estamos con poquito tiempo porque estamos en fin de año y aparte el que tiene menos tiempo es Piero, que en un mes se recibe de abogado. Así que ya vamos a tener un abogado, ¿entonces? Un abogado. Un abogado vamos a tener, sí. Bueno, cuéntenos, Piero, el violín, que es un instrumento tan bonito que los vecinos, los televidentes, todos ven la música tan linda, lo que es el violín. Contanos, ¿de qué edad comenzaste a estudiar música? Bueno, mirá, música arranqué a estudiar a los 6, 7 años con mi abuela que tocaba el piano y vivía enfrente a mi casa allá en Fray Ventos y me cruzaba para la casa de ella y fue la que me enseñó las notas musicales, empecé como a jugar ahí con el piano y ese primer contacto. Después a los 7 más o menos empecé a ir a la escuela de música de primaria allá de Río Negro, de Fray Ventos y el violín arranqué a los 12 años a estudiar con Emilio González y me vine a los 16 años a estudiar con Jorge Rizzi en Montevideo. Después a los 18 entré a la Universidad de Música con Nicolás Giordano, son mis tres profesores que he tenido, que son unos grandes los tres y sí, el interés por el violín se despertó ahí a los 12 años más o menos. La verdad, felicitaciones. Y Horacio, ¿el acordeón? ¿Desde cuándo comenzaste y uní el acordeón con violín, como bien dice? Tal cual. El acordeón, bueno, arranqué más de adolescente, pero lo que arranqué de chico que mamá me mandó en San Gregorio Polanco, que soy de allá, fue con Adriana Barrios, una profesora de piano, y luego de grande agarré el acordeón. Me gustaba también lo que era llevar el acordeón a cualquier lugar, el sonido, la fiesta, todo eso. Y ahí empecé a darlo por mi cuenta, en realidad. La abuela de un amigo me explicó algunas veces los botones y empecé a tocar. Claro, o sea, es el teclado y los bajos, ¿verdad? Tal cual, la mano derecha. Como es acordeón a piano, ya si tenés una base de piano, es mucho más fácil. Igualmente, cualquier instrumento que vayas a aprender, si ya tenés una base de otro, ya sabiendo las notas, es más fácil aprenderlo, ¿verdad? Totalmente. Así que bueno, chiquilines, felicitarlos realmente, porque un dúo violín y acordeón, es fácil. ¿Cómo hacen para compaginar todo? No es fácil, ¿no? Y realmente nosotros nos sorprendimos un montón en cuanto a la conjunción de los dos instrumentos, cómo encastraron la sonoridad, el timbre del acordeón con el violín. Fue realmente impresionante. Nosotros quedamos muy sorprendidos y también creo que ha sido parte de todo eso que ha sucedido en este último tiempo. Qué buena parte. Incluso también hacen cumpleaños de 15, casamiento. Sí, vamos seguido. Lo que más hacemos son casamientos. También hacemos eventos, por ejemplo, el domingo. ¿Se casa la gente todavía? Se casa, se casa. Así que, ¿cómo no? Y ahora tenemos muchos casamientos pospuestos. Incluso la gente está... Ayer jueves tuvimos dos casamientos, increíblemente un jueves. Porque con lo pospuesto de la pandemia no hay lugar en los salones viernes y sábado. La gente está haciendo jueves, viernes y domingo. El miércoles tenemos un casamiento que van a hacer un festejo por el civil de nochecita. Y sí, la gente se casa. El domingo, por ejemplo, tenemos un evento especial que vamos a tocar para la Intendencia de Flores. Vamos a ir hasta Flores de noche. Así que hacemos de todo un poco. Cumpleaños, casamientos, eventos empresariales. O sea, te digo que no hay algo que podamos hacer específicamente, digamos. Sí, está en el Prado también. Bien. Estuvimos en la Expo Prado, en el stand de Italia. Ahora, lunes y martes, en Ciudad Vieja, tenemos un evento que no tengo bien claro qué es. Que es para un evento italiano. La mujer que me contactó, que nos contactó, es italiana y todo. Y nos contacta mucho de eso. Sí, aparte de las tarantilas, todo el acordeón es hermoso. La tarantilas. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. Quiero aprovechar a mandar un saludo al Chipi, de Las Piedras, de La Paz, de por ahí. ¿Conocés al Chipi, no? Sí, ya sé que él es. Ah, bueno. Al Chipi y a toda la barra de ahí de los aluminios. Creo que trabajan con chapones, con aluminio. Toda la gente que trabaja mucho y muy bien. Aparte de un gran amigo que empezamos, me empezó contratando allá hace muchos años, cuando yo recién arrancaba con el acordeón. Y después siempre que hace un cumpleaños para él o para la mujer, Lorena creo que se llama. Bueno, no me acordaba Lorena. Soy malísimo para los nombres. Y así que bueno, un saludo para él y toda la familia que son re alegres, re divertidos. Sí, aparte nuestro programa se ve todos los martes entre 19 a 20 horas. Cada 8 horas se repite el programa. Así que lo van a estar viendo perfectamente, La Paz, La Piedra, todos alrededores. Y todo el mundo por ver a TV, también lo pueden ver los vecinos. Bueno, así que chiquilines, ¿algo más que quieran aportar? Bueno, en primer lugar agradecerte a ti y a toda la audiencia que seguro va a estar escuchando. Nada, nosotros estamos en este momento muy contentos, proyectando muchas cosas para el año que viene. Como decía Horacio, ahora en lo que es este fin de año estamos explotados de shows y de cosas, así que andamos como a lo loco. Pero bueno, sin duda se van a venir cosas muy grandes que queremos hacer el año que viene, proyectos que tenemos y que vamos a estar compartiendo seguramente. Qué bueno, Piero. Bueno, ¿y clases de acordeón o violín también, si dan clases, pasan en las redes sociales o algún teléfono? Bueno, tal cual. Ahora, como por fin de año, estamos quietos, no estamos promocionados. Yo al menos no estoy promocionando mucho las clases de acordeón porque prefiero estar más tranquilo. Pero lo que es los shows, por ejemplo, los shows pueden contactarse, pueden buscarnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Buscan Piero y Horacio en cualquiera de las redes nos encuentran. Y los números de contacto que aparecen ahí, por las dudas le digo un número de contacto 098-519-673. Es uno de los números de contacto para shows y eventos. Así que bueno, invitamos a la gente que nos siga por las redes sociales. Buenísimo. Y antes de cerrar, ¿cuál es el tema que más le piden los casamientos y los cumpleaños? Vela Chau, sin duda. Es uno de mis temas favoritos. Yo le decía al compañero, a Jaime Sepúlveda, que está en cámara, le decía que Vela Chau es uno de los mejores temas. Así que bueno, felicitarlos. Saben que lo personal, lo admiro muchísimo su trabajo. Son dos gurises jóvenes, que es importante lo que hacen tanto el acordeón a piano como el violín. Éxito, mucho éxito. Y bueno, quiero que envíen un saludo a nuestra agenda de Canal 2 Visión Canaria. Bueno, un saludo para toda la gente por ahí. Muchas gracias por haber estado. Un gusto, un saludo enorme a toda la gente que está mirando nuestra agenda en Visión Canaria, Canal 2. Un gusto realmente. Y vamos a compartir la música de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!